Buenos días, familia. Vamos a empezar una serie de estudios para este verano sobre las cartas a las siete iglesias. Y bueno, iba a empezar este domingo, pero yo tenía algo en mi corazón que quería compartir desde hace tiempo, así que hablé con el compañero Jorge Saguay y le dijo que le parecía buena idea que nos saliéramos un poco del guión para compartir algo que yo quería compartir con la iglesia además en las circunstancias de cambio en las que estamos. Vamos a dar un paso muy ilusionante y yo llevo ya semanas meditando en eso. Hay un personaje de la Biblia, uno de los muchos personajes de la Biblia que me fascina es Abraham y me gusta cuando leo la Biblia me gusta intentar ponerme en el pellejo del personaje histórico del que nos habla la Biblia y dice así Génesis capítulo 12 versículo 1 Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 y el primer versículo pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré así de sopetón hay muchos detalles que la Biblia no da evidentemente pero de momento ese mandamiento de salir y de romper vínculos me imagino que a Abraham le tuvo que haber dado más de una mala digestión no sé si os gustan los cambios ¿os gustan los cambios? no ¿a quién le gustan? bueno claro, hay cambios y cambios hay cambios y cambios yo cuando era pequeño mi padre por razón donde trabajaba él que trabajaba en la banca lo trasladaban nos trasladaban a todos continuamente aunque os parezca difícil de creer yo era un niño hipertímido no, no es falsa modestia como el que dice no, solo apurreo un poco el piano no, yo era hipertímido que me llevaron al psicólogo porque decían este niño está medio tonto era sumamente tímido hasta el punto que mi madre y eso que las madres ven a todos sus niños guapos y maravillosos dijo a este le pasa algo algo se le ha fundido ahí en la azotea no me gustaban los cambios yo era un niño tímido y encima la situación que vivíamos en casa donde cada tres años yo volvía a ser el nuevo del colegio y se reiniciaba todo cuando a los tres años empezaba a hacer amigos que me costaba mucho trabajo hacer amigos empezaba a sentirme cómodo con el colegio que nunca me sentía cómodo cuando empezaba a sentirme cómodo otro traslado mudanza colegio nuevo desconocidos grupos de niños ajenos a mí y hoy con 42 años todavía tengo sueños donde no es exagero todavía tengo sueños donde llego a un colegio nuevo con el curso empezado que era algo que me daba pánico con libros que no sabías con lecciones que no había dado y aquello era terrorífico era terrorífico ir de nuevo a un colegio con todos los grupitos de niños hechos ya formados y tú ahí en el patio mirándote las caras y esperando que pasara todo rápido encima para colmo con 13 años mis padres se separan y empieza un periodo aún peor en mi vida porque hay separaciones y separaciones pero en general casi todas suelen ser malas y si me gustaban un poco los cambios que yo ya estaba hasta las narices de cambios y de colegios con la separación de mis padres empieza un periodo intenso de grandes cambios y bueno hoy en día cuando uno pensaba tanto sufrimiento ¿para qué? pues vamos a verlo en la vida de Abraham vamos a verlo en la vida de Abraham ¿no? tanto sufrimiento y tantos cambios ¿para qué? ¿no? yo creo que aunque nosotros odiamos los cambios Dios lo ve como un mal necesario ¿sabéis por qué? porque si viviéramos plácidamente con todo controlado la vida igual no hay retos no hay desafíos no sé si terminaríamos como esos bondadosos indígenas de las islas del Pacífico que viven en casi un paraíso tropical y que casi que ponen la mano y les cae una fruta madura no hay retos no hay nada no hay madurez no hay cambio ¿no? y la vida y grandes bendiciones se han producido por cambios ¿no? si hoy en día nosotros estamos ¿estáis contentos con el Señor? disfrutáis la palabra de Dios ¿creéis que la palabra de Dios es un tesoro? sí y que vuestra vida ha sido muy enriquecida gracias a que alguien os predicó el Evangelio y os habló de la palabra de vida pues si alguien os habló del Evangelio fue porque alguien sufrió grandes cambios en su vida para que tú pudieras disfrutar plácida y tranquilamente de todo eso hubo alguien que tuvo que renunciar a muchas cosas lazos familiares afectivos amistades cambiar su propia cultura por una cultura que lo hacía todo al revés pues eso cuando hay un cambio de cultura yo las pocas veces que he tenido la oportunidad de salir de España vas deseando estar con otro español para reírte de ellos y para decir mira como hacen esto pero esto es un cuarto de baño esto no es un cuarto de baño pero pero esto es todo chocante yo tengo un amigo holandés que me dice que lo que más sufría yo de España era esa aceituna yo no entendía como a los españoles les gusta tanto la aceituna y en general a todos los holandeses nos parecen repugnantes y todos unas aceitunas que alegría maravilla una aceituna pero gracias a que hay alguien que sufrió cambios nosotros tenemos el evangelio que es tan precioso para nosotros y la vida son cambios cambios de salud cambios en el trabajo pérdida de trabajo o un nuevo trabajo que también es estresante cambios en la familia un nuevo nacimiento un nuevo matrimonio una partida de alguien que se va y todos nos ponen en una situación de debilidad es verdad los cambios nos ponen en una situación de debilidad y de vulnerabilidad que lo que suele hacer si somos espirituales es que nuestras rodillas se doblen y nos acerquemos al Señor mientras no hay cambios nos sentimos seguros y nos sentimos en el control de nuestro destino lo cual es una necedad y una tontería que tú tienes el control de tu destino no, no, no tú no eres nada eres una mota de polvo en este cosmos insignificante los cambios nos hacen sentir vulnerables pero también una cosa más los cambios ¿sabéis cómo nos hacen sentir? desamparados yo de niño me sentía básicamente desamparado y más cuando te alejan de tus padres y más un niño hipertímido como yo que era hiperdependiente de mi madre me sentía profundamente desamparado cuando te sientes desamparado sabes que ocurre que tu fe se queda puesta a prueba la pregunta que te haces es ¿Dios me ama o no me ama? y yo creo que esa es la pregunta ¿Dios me ama o me ignora? ¿Dios se preocupa por mí o le resulta totalmente indiferente mi sufrimiento? y este es un momento ese momento de vulnerabilidad ese momento de desamparo como ha leído Marco del Salmista es un momento en el que Dios aprovecha esa situación para despejar tus dudas y para decirte sí, sí no solo te amo sino más soy rey y yo gobierno todo está a mi control y voy a usarlo todo para tu bien y para que puedas hace poco estaba bueno, acordáis de Gabriel el predicador de nuestro retino ha estado este fin de semana en casa porque ha ido a un curso y me estaba comentando que él había estado predicando sobre Jesús y la tempestad Gabriel me encanta porque como predicador y como estudiante de la Biblia siempre tiene acercamientos sorprendentes a la Biblia y dice fíjate que curioso yo cuando estuve estudiando ese pasaje me di cuenta de que Dios dirigió a los discípulos a la tempestad al corazón de la tempestad ellos estaban en la orilla y en la orilla podían haber estado bastante seguros pero los dirigió al mismo corazón de la tempestad y porque Dios dirigió Jesús dirigió a los discípulos al corazón de la tempestad para que pudieran decir quién es este hombre que las olas y el mar se le someten ¿conocéis a algún hombre que dé órdenes y la tempestad se calmen? pero este hombre es así por eso quizá Dios lo permite para que él despeje nuestras dudas sobre su amor por nosotros y sobre su soberanía la idea central de lo que quiero compartir de la vida de Abraham es que la vida cristiana es un viaje de fe un puro cambio que nos enseña a cultivar una relación con el Señor que nos transforma esa es la idea que quiero compartir lo voy a repetir otra vez la vida cristiana es un viaje de fe un puro cambio que nos enseña a cultivar una relación con el Señor que nos transforma exactamente igual que Abraham de hecho hay algo muy interesante Dios no llama a Abraham Dios llama a Abraham y el nombre de Abraham de Abraham cambia ¿por qué? porque esa salida de Ur ese cambio ese reto lo transforma en un hombre diferente y Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres diferentes a ver la misma personalidad los mismos gustos pero hombres y mujeres que nos apoyamos en Dios y que a través de las experiencias podemos conocer a Dios y ser como Abraham un hombre que tenía intimidad con Dios y su intimidad con Dios se transformó en un conocimiento de Dios podemos pasar por los cambios como víctimas como víctimas de las circunstancias o como hombres y mujeres de fe podemos pasar por los cambios como víctimas o tener una actitud espiritual adecuada y acercarnos a Dios yo creo que sería una tragedia que tuviéramos que sufrir cambios pero que lo viéramos como cosas que nos ocurrieron de las que nada aprendimos y en las que nada crecimos eso sería una tragedia que tuviéramos que sufrir y no sacar nada de todas formas yo tengo buenas noticias para ti si eres un hijo de Dios eso va a ser para bien si eres un hijo de Dios eso va a ser para bien la cuestión es si tenemos visión espiritual en los años que llevo yo me he dado cuenta de una cosa he tenido el gran privilegio de conocer a muchos hombres y mujeres de Dios y sabéis que tienen en común todos ellos tienen una visión espiritual tú les hablas de cualquier cosa y ellos ven a Dios por todos lados mientras que los pocos espirituales no vemos a Dios por ningún lado los hombres y mujeres espirituales ven la mano de Dios moviéndolo todo ellos tienen la capacidad de entender y ver la presencia de Dios en todas las circunstancias aquí no hay casualidades es Dios que le guían y les enseña y eso yo lo veo en todos los hombres y mujeres de Dios tienen esa capacidad bendito don bendita visión espiritual para ver a Dios presente en cada circunstancia y estar tranquilo así dice dice la escritura que aquí no tenemos una morada permanente eso lo dice Hebreos 13-14 a los creyentes ¿os acordáis cuando estudiamos Hebreos durante un año entero? a los creyentes que estaban sufriendo tanto el Espíritu Santo le dice a ver no le dice ¿de qué os quejáis? no pero le dice en fin tampoco hay que sorprenderse porque esto no es el cielo el cielo es otra cosa nosotros vamos al cielo pero esto esto no es el cielo y eso son buenas noticias porque si esto fuera el cielo mal asunto ¿verdad? lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra tienda aquí bueno no de poner la tienda de edificar y de decir esto es definitivo no esto no es definitivo en el proceso en el que estamos de unión de formar una nueva iglesia una iglesia que sea capaz de asumir los retos de un mundo y de una España sin esperanza y sin Dios de una España desencantada con los políticos con la economía y de y una sociedad que está herida profundamente y sin valores uno de mis peores temores es que nos volvamos una iglesia complaciente una iglesia con buenos cultos buenas predicaciones buena alabanza satisfecha y encantada de conocerse a sí misma pero sin ser parte de Dios y sin compartir el sufrimiento de otras personas eso sería terrible porque sería el fracaso y la claudicación espiritual la iglesia de Dios está aquí no para decir bueno este es el cielo en la tierra no está aquí para sufrir para sufrir con los que sufren llorar con los que lloran acompañar a la gente en sus tribulaciones y manifestar la presencia y el poder de Cristo en las vidas de ellos y nuestras vidas esto no es el cielo nosotros aquí no tenemos la morada permanente sino que esperamos como dice Hebreos 13 la que está por venir no nos unimos para autoapacentarnos nos unimos para asumir retos y más dificultades más dificultades pero es que esto es así hay una predicación de John Piper que me gusta mucho que tiene un título desalentador el título es un título que yo no le pondría ninguna predicación el título es Sufrirás tú imagínate que pone ese título y el próximo domingo el título de la predicación es Sufrirás algunos huirían en dirección contraria a la iglesia pero John Piper dice ahí algo muy interesante dice el evangelio avanza en medio de grandes sufrimientos esto es un hecho la obra de Dios avanza muchas veces en medio de grandes sufrimientos y nosotros tenemos el evangelio gracias a gente que ha pagado el precio por nosotros así que no debería de sorprendernos demasiado si nos unimos empezamos a hacer la voluntad de Dios y hay precio que pagar tiempo dinero lágrimas energías tiempo en oración desvelos así avanza el evangelio pero aquí no tenemos una morada permanente nosotros estamos esperando el cielo de verdad esto los parques de atracciones los centros comerciales los cines eso no es el cielo son divertidos está bien pero no son el cielo yo espero algo mejor y la vida de Abraham que nos enseña mirad el texto dice pero Jehová dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre es curioso que no le dice vete de tus posesiones tus siembras tus casas tus palacios Abraham era un hombre rico pero al fin y al cabo lo que más nos cuesta dejar sabéis que es las relaciones es lo que más nos duele las relaciones son muchas veces lo más costoso yo admiro a los misioneros que son capaces de dejar padres madres por causa del evangelio amigos amistades desde la escuela dominical amigos de toda la vida y son capaces de renunciar a ellos para venirse aquí a predicar el evangelio deja a tu padre la casa de tu padre tu tierra y tu parentela si queremos ser obedientes al llamamiento de Dios y ser parte del avance del evangelio no hay otro camino que compromiso renuncias pérdidas esfuerzo incomodidad yo siempre recuerdo cuando llegué cuando llegamos a esta iglesia yo estaba en una célula estábamos muy a gusto una célula muy bien avenida bueno y las que vinieron después también han sido muy bien avenida y estamos muy a gusto pero por necesidades de la obra la célula se tuvo que dividir y te da rabia y casi te rebelas contra los ancianos y por qué si estamos tan a gusto pero a pesar de que lo que digan los falsos predicadores y la falsa doctrina aquí no estamos para montar un cielo en la tierra ni para estar a gusto como fin último de todas las cosas aquí estamos para servir y para que la obra avance y la palabra corra y eso implica un precio que pagar Abraham tuvo que pagar un precio un precio alto pero Dios le dio una promesa por delante y dijo mira tú vas a dejar la casa de tu padre pero es que en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra ¿eso qué es? un día le dice Abraham oye es que todas tus promesas dependen de un hijo y Dios le dice sal de la tienda ¿ves las estrellas? ponte a contarlas y yo no sé si Abraham le dijo pues no puedo o he perdido la cuenta pues mira así van a ser tus hijos Abraham renunció a poco para recibir mucho y yo creo que esto es un principio que aparece continuamente en el evangelio renunciamos a la poca vida a cambio de la vida abundante renunciamos a algo para recibir mucho más y el señor Jesús le dice a sus discípulos cuando los discípulos dicen oye maestro nosotros hemos dejado casa yo tenía mi casa ya apagada todas las letras las cortinas puestas y lo he dejado por ti y quería recibir yo y Jesús le dice mirad todos aquellos que recibéis hayáis dejado casa hermanos hermanas padres vais a recibir cien veces más aquí y en el futuro la vida eterna Jesús siempre le da mucho más mucho mucho más no aún más y en el futuro aún mucho más y yo creo que él nos estimula y nos estimula con promesas para que nuestra renuncia no sea una renuncia triste sino una renuncia alegre pensando caramba si yo he dejado atrás esto cuánto más me va a dar el señor y así es y así es si quieres ser obediente al llamamiento de Dios y ser parte del avance del evangelio no hay otro camino no estamos aquí para vivir en palacios que el tiempo derribará ni para edificar locales que también van a ser destruidos sino para edificar vidas de personas tenemos herramientas que vamos a usar necesitamos evidentemente un local vamos a necesitar muchas cosas pero lo que estamos es para edificar edificar vidas el cambio para Abraham es un cambio que tiene una promesa y la promesa es una herencia mejor una herencia mejor Abraham renuncia en cierto sentido a su identidad pero con el tiempo Abraham descubre una cosa de este Dios me puedo fiar él es fiel él cumple sus promesas y al final igual que la pregunta decía al final la pregunta es Dios me ama Dios se interesa por mí también la pregunta es Dios es fiel puedo confiar en sus promesas puedo esperar sus promesas aunque la espera se alarga la respuesta sí y eso a Abraham le transforma dice la escritura que Cristo Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio y dice Hebreos 12.2 por el gozo puesto delante de él me encanta ese versículo ¿sabéis por qué? porque Jesús va a la cruz pero no solo está viendo la cruz está viendo más allá lo que hay detrás de la cruz y la cruz detrás de la cruz ¿qué hay? dice la escritura detrás de la cruz está el gozo puesto delante de él un gran gozo y Isaías 53 dice que verá descendencia después habrá una gran descendencia espiritual aunque Jesús era un hombre soltero sin descendencia después vería mucha descendencia y mucha gozo y Jesús va a la cruz con el corazón puesto en el gozo que vendría y las bendiciones que alcanzarían a todas las naciones por medio de su muerte y resurrección ¿qué es lo que movía el corazón de Jesús cuando iba a la cruz? el gozo puesto delante de él lo dice Hebreos 12.2 ¿y qué es lo que movía a Abraham? las promesas que Dios había puesto delante de él este Dios me ha hecho una promesa maravillosa que por medio de mi descendencia que por cierto no tengo hijos dice Abraham serían en mí benditas todas las naciones de la tierra esto es una promesa maravillosa y las promesas le mueven y estimulan mi pregunta es ¿las promesas de Dios te mueven y te estimulan son algo real para ti o solo son palabras? si las promesas de Dios te mueven y te estimulan tú eres una locomotora imparable tú vas a seguir adelante pase lo que pase porque las promesas y el amor de Dios te mueven el cambio para Abraham supone un viaje pero un viaje personal una transformación espiritual Abraham ya no es el mismo pasa de ser Abraham a ser Abraham esto es muy interesante porque los hebreos le dan mucha importancia al nombre y esto lo vemos en toda la Biblia Jacob después de pasarse toda la noche de peleas él era un hombre de peleas le gustaba más una pelea que yo no sé que un tonto un lápiz dicen en mi tierra era peleón 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 era tramposo le gustaba engañar estafar salirse con la suya hacer trampas y Dios le cambia el nombre y le llama Israel y la vida de Jacob termina de una forma sublime con una frase dice Jacob bendijo a Faraón aquel que robaba bendiciones termina bendiciendo es muy interesante como Dios cambia Dios nos cambia y Dios nos transforma y él desea que seamos hombres y mujeres espirituales lo que le pasa a Abraham Génesis 12 13 14 15 es una auténtica aventura y es puro cambio desde luego Abraham no tiene una vida plácida entiendas sale de su tierra tiene problemas en Egipto Abraham tenía un problema y es que tenía una mujer muy guapa eso en una cultura de donde te mataban por quedarse con tu mujer era un problema más te valía tener una mujer muy fea para que todo el mundo dijera quédatela pero es que habrán tenido una mujer muy guapa ¿acordáis del episodio? dice dile a todas las demás eres mi hermana que me van a matar con tu culpa es que no se puede ser tan guapa no sé si Sara le diría ¿tú te crees que son cumplidos? esto ya es invención mía perdonadme la licencia tiene problemas en Egipto tiene un sobrino que se llamaba Lot y esto vale Abraham no tenía hijos ¿no? para algunos dirían ¿qué? menos mal pues hay hijos y hijos pero tenía un sobrino que se metía en líos y Abraham tiene que ir a la guerra para liberar a Lot no me parece Abraham un hombre de guerra pero tuvo que hacer algo que quizá no había hecho en su vida que era ceñirse una espada e ir a la guerra para liberar a su pariente tiene problemas dentro con su esclava Dios le hace promesas basadas en una descendencia que no tiene y que tampoco se da prisa en venir y Dios hace un pacto con él Dios le da un hijo y Dios le pide le pide a ese hijo y a través de todo eso por encima de todo Abraham cree en Dios y cree a Dios y Abraham es transformado no es el mismo hombre que sale de Ur Dios le cambia el nombre porque Abraham ha cambiado he aquí mi pacto es contigo dice Génesis 17 serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente a los 99 años que es cuando Dios le hace ese cambio de nombre Dios le dice Abraham tú ya no eres el mismo no eres el mismo que salió de Ur el Abraham que está en Moria es un hombre que tiene a Dios en el centro de su vida es un amigo en Dios experimentado en pruebas dispuesto a apoyarse en Dios y no en sus dudas a los 100 años Dios le da a Abraham un hijo no había telediarios en esa época pero seguro que saldría en Telecinco como diciendo varón de 100 años engendra un hijo su mujer Sara sorprendida dice a las cámaras de Telecinco la verdad es que no lo habíamos buscado un hombre con 100 años tiene un hijo aquello es Sara le da la risa floja le da la risa floja dice ahora como cuento yo a mi amiga que con 100 años me queda preñada pues mira así es Dios me ha hecho reír dice Sara Dios me ha hecho reír con 100 años y no pocos problemas al final de nuestras vidas si somos hombres y mujeres que nos apoyamos en Dios Dios te cambiará el nombre y te cambiará a ti y tú podrás decir mira he pasado por muchas pruebas y males pero al final Dios me ha hecho reír he visto que Dios es fiel Dios me ama Dios se interesa por mí y Dios lleva a cabo su propósito en mí la verdad es que Dios nos invita a dar un paso cada vez y sabéis después de ese paso cuando le decimos a Dios Dios yo ya he dado un paso déjame reposar y Dios te dice ahora otro paso y ahora otro paso vamos a seguir avanzando lo vamos a hacer juntos y al final descubrirás que vale la pena que tú serás otro hombre otra mujer la vida de fe es un viaje y terminarás siendo otra persona decía la idea central la leía y la vuelvo a leer la vida cristiana es un viaje de fe un puro cambio que nos enseña a cultivar una relación con el Señor que nos transforma vamos a ser espirituales y vamos a apoyarnos en Dios como hizo Abraham que el Señor nos bendiga y que el Señor sea glorificado en nosotros y a través de nosotros y que el Señor sea glorificado en la iglesia y a través de la iglesia de la iglesia amén amén de la iglesia de la iglesia de la iglesia